Música Uy, la música, nos quedamos ahí Pero bueno amigos, tome asiento porque nosotras tenemos de invitada especial a la mañana de hoy A la licenciada Iris Leiva Y a mi me fascina hablar de sexualidad, licenciada Iris Y por supuesto la Pavón Oficial nos está acompañando la mañana de hoy Licenciada, tengo dudas con este tema Porque algunas personas piensan nada más El tema dice así Sexo para concebir un embarazo Afecta la relación de pareja Esto es sano Miramos dos puntos de vista que nos llaman bastante la atención Como mujer ya estoy desesperada Quiero llegar, tal vez estoy llegando a los 30 años Y quiero un hijo Quiero mi primer hijo, escojo nada más Bum, 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 bum Él va a ser el padre de mi hijo Me lo encuentro, hablamos, charlamos Quizás él no se da cuenta Tengo relaciones con él Le digo que me estoy protegiendo Pero en realidad lo único que quería era un hijo Y este es el otro punto de vista Licenciada Iris Leiva Me encanta el dinero fácil Busco una persona que tenga ese dinero Igual de la misma manera no me cuido Y nada más quiero el niño Para aprovecharme de la pensión que vamos a tener Son cosas que pasan Suena bastante duro como mujeres en realidad Pero es lo que viene a pasar Hay mujeres también que pasan O parejas, matrimonios ya formados Que es lo que nosotros queremos rescatar Esos matrimonios que quizás en algún momento Están pasando algunas dificultades Y pues en realidad este espacio es para ellos Hay personas que pasan años Licenciada Iris Leiva casado Y quizás no pueden llegar a tener un hijo Buenos días, bienvenida Buenos días niñas, ¿cómo están? Me encanta la introducción Porque la verdad que aunque ustedes no lo crean Esto es más común de lo que nosotros Nos pudiéramos imaginar Más el hecho de las mujeres que buscan Cómo embarazarse para retener a un hombre O para quitarles una pensión Y vamos a hablar del aspecto psicológico Psicosocial que afecta este problema Porque la verdad es que hemos visto Y se ha distorsionado totalmente Lo correcto o la realidad o el pensamiento De lo que es concebir un hijo Recuerden que cuando nosotros establecemos Una relación debidamente constituida Porque ante los ojos de Dios Ante la sociedad Lo más importante, la institución más importante Es la familia, es el matrimonio Entonces, desde el momento en que nosotros Estamos buscando tener intimidad con alguien Solamente para tener un hijo Es completamente inapropiado Primero porque Estamos rompiendo esquemas Sí, uno Y lo otro es que no tengo autoestima Yo, porque realmente ¿Cómo voy a presentar? Ahorita casualmente tenemos un ejemplo A nivel internacional Una artista, cantante y actriz Sherlyn Que se embarazó solo Sola ella O sea, buscó como Ser madre soltera Y así aquí en Nicaragua Hay muchos casos Estaba saliendo con tres personas Además Bueno Estuvimos hablando acá En el revista El Día también Sí Y desgraciadamente Nosotros estamos tan Transculturizados Que buscamos como adoptar Otras Otras conductas Otros tipos de mentes Que realmente No colaboran En el desarrollo De nuestro Aspecto emocional Licenciada Yo creo que nosotros Bueno, en nuestro país En realidad En el camino Es que descubrimos Que si es El embarazo Muchas veces Y para la mayoría De mujeres No es planeado Y eso lo sabemos Muy bien Es raro La familia Que está constituida Que pasó Primero por el noviazgo O el matrimonio Hasta después Tomó la decisión De tener su hijo Ahora en el camino Nosotros nos encontramos Pues de que sale el bebé Y ya tomamos la decisión Si es porque Lo estoy buscando O en realidad Este es el otro punto de vista Que usted me estaba dando Tras de cámara Y era también Acerca de las pensiones O sea Cómo está En realidad Y me llama mucho la atención Porque como mujer Cómo no amarnos tanto Para poder hacer cambio O poder en realidad Hacer las cosas bien Si El punto es Que hemos visto Además del sistema De que tenemos una legislación Y antes de la legislación Yo recuerdo Hace más o menos Uno 16 o 17 años De conocer a varias mujeres Que tienen hijos De diferentes hombres Inclusivamente Para tener una pensión Y aunque a ustedes Les parezca ridículo O grosero Esto es Inapropiado Incorrecto Para nosotras las mujeres Es no tener autoestima Casualmente Ayer vez que venía viajando Venía escuchando La conversación Porque uno Aunque no quiere Vas escuchando Las conversaciones De los compañeros de viaje De una señora Que tenía ocho hijos Y casualmente Relacionado con esto Venía oyendo Imagínense ustedes Mujeres que se embarazan Con una cantidad de hijos Con diferentes papás Los bebés ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Cada hombre Tiene que darle una pensión A este niño Y se vuelve un modo Viviendo De muchas mujeres No vamos a generalizar Porque la verdad que Hay mujeres que no hacen eso Hay mujeres que no hacemos eso Planificamos nuestros hijos Con nuestras parejas Y aunque no sea Una cultura De planificar Hay quienes lo hacen Al menos yo planifique A mi hija Y lo tuve planificado Y es bien bonito Pero De verdad Que La autoestima Juega un papel Súper importante Como siempre se los he dicho En todos los temas Relacionados a la vida La autoestima Tiene mucho que ver Porque si yo Me amo Me quiero Me respeto No voy a tomar Esta actitud De Abusar Del sistema Porque como tenemos Un sistema Que protege a la mujer Y a los niños Que el bien protegido Es el menor Entonces yo abuso De esto Me embarazo Busco como retener A un hombre Y conozco montones De casos Para que Los hombres después Tenerlos sometidos Con una pensión Y a la última cosa El niño Es el perjudicado Exactamente Eso era lo que yo Iba a preguntarle Porque Podemos decir De que ok Ya logré lo que yo quería Ya me embaracé Ya tengo el niño Pero que va a pasar Psicológicamente Cuando el niño crezca Que pregunta le hará A su mamá Y le dirá Mi papá Tuviste alguna Relación con él Como fue El embarazo Y además Si la persona No va a estar Si el papá No va a estar Durante todo el proceso Que se va a preguntar El hijo Le va a afectar Psicológicamente Obviamente Eso le va a afectar En las relaciones Que él tenga En su adultez En su vida En pareja Es la afectación Más seria Que tienen las personas Que no vienen De un hogar Funcional Donde está papá Mamá Y que solo utilice Los mecanismos De embarazo Para obtener Una pensión O obtener dinero Así como decía Sarita en la introducción Dinero fácil Que aparentemente Es fácil Y la otra cosa Terrible Que el hecho Es que Tienen el dinero A través de los hijos Y los menos beneficiados Son los hijos Entonces Esto Es afectado Además del sistema La sociedad Los niños Porque una vez Que crezcan Los niños Empiezan a preguntarte ¿Cómo fue que te conociste Con mi papá? ¿Cómo Fueron de novio? Se encuentran En ese proceso De demanda Que tienen que estar Que el hijo Siempre tiene que estar De por medio En la relación Del papá Con la mamá Si hay problemas legales Entonces se ha envuelto En ese proceso Y de alguna manera No Y reina La cosa terrible Que quieren el dinero Pero no prestan A los hijos No quieren Y les crean Un conflicto emocional A los niños Los envenenan En contra De sus padres Que no Y yo no estoy a favor Ni de los hombres Ni de las mujeres Que a mí me gusta Dejar bien sentado Esto Porque la verdad Es que yo estoy De parte de lo correcto De la afectación Psicológica Que tienen Los niños Los menores Cuando vos no tomas Las mejores decisiones Solamente por el hecho De que yo quiero Sobrevivir De mi cuerpo De mis hijos Entonces busco Tener intimidad Con alguien Sin ninguna afectación Y afecto emocional Y eso es terrible Porque la verdad Es que entonces Las mujeres buenas Las mujeres con Con autoestima Las mujeres que tienen Principio Entonces los hombres Las tratan mal Y ahí es donde Les pasan Factura Los hombres A todas las mujeres Por mujeres malandrinas Como esas Que toman esta Conducta inapropiada Para obtener Un bien económico Licenciada Iris Leiva Vamos a invitar A nuestros amigos Televidentes A marcar el 2222 2554 Y hacer algunas consultas Me llama mucho la atención Y en el caso De usted licenciada Que ha tenido la oportunidad Pues de estar tratando Con mujeres Que han pasado Por diferentes situaciones Me llama mucho la atención Y como mujer Me pongo a pensar Como en realidad Están Emocionalmente Una mujer Que toma la decisión Que quizá Está con su pareja De su pareja estable Su novio quizá Pero no tienen Planes de casamiento O quizá hablando Ella quiere el hijo Él no quiere el hijo Y toma la decisión Sola De embarazarse Estamos claros Que la relación Pues continúa Pero en realidad Como es el estudio Emocional Que podemos llegar A encontrar En esta mujer Y además Como me va a afectar La relación Con mi pareja Bueno De hecho De estar clara Que tiene un problema Emocional serio Porque además Del vacío Que todas las mujeres Quieren llenar A través de La maternidad Sabemos que un hijo Muchas veces Encontramos En nosotras mismas Ese vacío Esa falta De amor Entonces lo agarramos Como un complemento Como un complemento A nuestras vidas Y a la relación Eso Y lo otro Es que Recordar las consecuencias Graves Que trae Embarazarse Sin consultar A la pareja Para el menor Porque el papá Como al no estar De acuerdo Con ese embarazo Si lo hablaron Y muchas veces Este hombre Se negó A tener un hijo Y lo hiciste Sola A escondidas Del de embarazarte Espera Las consecuencias Serias No todos los hombres Tienen la capacidad De una vez Hombre ya saliste Embarazada Vamos a amar Este niño Lo vamos a querer Sino que todos los días Le va a restregar Yo te dije Que no te embarazaras Ahora tenemos Ahora voy a salir Solo Voy a andar solo Y porque usted Quiso tener un hijo Ahora suma las consecuencias Yo te voy a ayudar La parte económica Si acaso puedo Y si no Entonces el niño Eso lo ve escuchando Lo ve escuchando Y se va creando Es un rencor Vas creando un rencor Hacia la mamá Que la tuvo Sin consentimiento Y hacia el papá Un odio Y tenemos que tener Cuidado con eso Y después van creando Un odio misógeno La relación entre pareja Licenciada Iris Leiva Sabemos muy bien De que está fracturada Desde el momento Que damos Este tipo de noticias Pero el caballero En este caso Ya estamos hablando De que se siente Pues presionado Las cosas ahorita Pues en nuestro país La condición de vida Está bastante difícil Y quizás en estos momentos No es la mejor Solución Que nosotros podemos Llegar a tener ¿Verdad? O el mejor proyecto Que nosotros debemos De tener para este nuevo año Sino ver muy bien Cómo se van a estar Manejando las cosas Además de la presión Del trabajo Licenciada Como mujeres En realidad Cuando estamos embarazadas Estamos en la plenitud Nos sentimos Totalmente completas Nos sentimos más lindas Nos sentimos Que ha llegado En nosotros ¿Verdad? Como es ese tope Que nosotros nos sentimos Ya realizadas Es algo como mujer Que en realidad Y lo digo porque Me pasó Yo me sentía La mujer más linda Del mundo Más feliz del mundo Estaba feliz Con mi embarazo Quizás no era la edad Idónea Pero en realidad Yo creo que cada uno Pues maduramos De manera diferente Si una mujer ahorita Está pasando Por estos momentos Y usted está tomando La decisión O salió embarazada Y le comunicó a su pareja Y su pareja Se quiere separar de usted ¿Cuál sería el consejo Que nosotros Licenciada Le podemos dar Para elevar Ese autoestima? Sara, pero fíjate Que mencionas Algo importante Y que yo siempre Me he imaginado De que cuando la pareja Está junta Y realmente se aman ¿Por qué? ¿Por qué la Presencia de un bebé Tiene que afectar La relación? Porque el hombre Muchas veces No está preparado Sí, pero Pero también Tenemos que ver Entonces con qué tipo De personas Estamos O sea Con qué tipo De personas Nos estamos conociendo O estamos conviviendo Porque a mí Porque a mí No me cabe en la mente De que yo tengo años Con una persona Vivimos juntos Nos queremos Nos amamos Pero se da la situación O tal vez Yo estoy súper emocionada Por querer tener un bebé Pero no justifico Un comportamiento De parte del varón Que se quiera separar O que reproche Cada vez que fue por tu culpa Fue por tu culpa Fue por tu culpa Entonces no entiendo Y me gustaría saber Qué piensa el hombre En ese momento Porque si en realidad La más No tenés por qué Sentir como que Esa presión De que hay un hijo Que era algo Que no lo tenía En este caso Porque lo hemos visto Pero licenciada ¿Qué podemos? Bueno, son dos cosas Lo que decía Sarita Y lo que dice Reina A ver Reina Esto Que dijo Sarita Que hemos hablado Es lo que se da Todos los días De la vida O sea El pan nuestro De cada día De hombres Que no quieren tener hijos Y que después Que la mujer Salió embarazada La relación se termina Termina Porque ellos Recuerden Se sienten desplazados Por los hijos Casualmente en el programa Anterior de eso Hablábamos Cuando nosotros Nos embarazamos O tenemos un hijo ¿Qué hacemos? ¿Usted por qué no sabe Que usted tiene niños? No tiene Entonces cuando nosotros Amamos a un hijo El hombre pasa A segundo plano Y el hombre Tiene que estar Maduramente emocional Para entender Esa etapa De la mujer Por eso es Que nosotros Hacemos las recomendaciones Platique Conversen Dialóen Comuníquense No hablen Comuníquense Porque de eso Depende el fortalecimiento Y un hijo Es una responsabilidad Tan grande Que yo entiendo A los hombres No es correcto Y no es justificable Pero es entendible Recuerden Un hijo Es una gran responsabilidad Y recuerden Que quien Ante la legislación Nicaragüense Y mundial El hombre Es que carga Con la mayor responsabilidad De la manutención De los hijos Entonces Cuando un hombre Te dice No te embaraces Toma la inyección Toma la pastilla Escuchen A esa pareja Porque baja La factura Viene Tanto económica Como emocional Si usted considera Que si La persona me dice Que no quiere tener hijos Y yo si Debo terminar esa relación Porque si a largo plazo Él tampoco quiere Si él no se ve En un futuro Con una familia O con hijos Entonces yo tengo que Detener eso ahí Yo tengo que detener eso ahí Y seguir Porque al final Yo quiero ser madre de familia Pero él no Entonces él no está preparado Ni hoy, ni mañana Ni en muchos años Si los intereses son distintos En todo el sentido de la palabra En la pareja Hay que Yo no les digo No terminen Piénsenla Porque la verdad Que una Oigan bien Y por favor Quédense con este concepto Y escúchenlo La relación de matrimonio No depende de los hijos Oigan bien Ustedes pueden morir Juntos sin hijo Es decisión de dos Para tener un hijo Y si tu objetivo Es un hijo En una relación Entonces no estás Consciente de lo que es Una relación de pareja El hijo El hijo es nada más Que el sello Del amor que se tiene En ambos Y es decisión Lo que pasa Que los conceptos Machistas Arcaicos Se creían Que el matrimonio Inmediatamente un hijo Una relación de pareja Un hijo No Si es que a mí Quien me gusta Es el hombre O quien me gusta Es la mujer Yo quiero estar junto Entonces yo sello Y producto de ese amor Podemos tener un hijo Y ahora estamos En otros tiempos Que tenemos que Planificar mejor Por eso es que Hay mucha violencia Por eso es que Hay mucha Delincuente Por hijos No deseados O hijos Concebidos Como lo hemos estado Diciendo Sin intereses De los dos Porque entonces El niño viene a ser Una persona Disocial Con mal carácter Mal comportamiento Porque no Lo planifique A tiempo O fue decisión De uno Nada más Y No les estoy diciendo Si tienen una relación Y el marido No quiere O la mujer No quiere Sepárense No Piénsenla Piénsenla Si es un hijo Si es un hijo El que realmente Une a la pareja Porque no es así Y si los intereses Son diferentes Por ejemplo Los proyectos de vida El tener un hijo El comprar una casa O el trabajo Y eso no funciona Créanme Que no estás En lo correcto Piensen bien Terminar una pareja bonita Un hombre que te adora Que te quiere Solamente por tener un hijo Recuerden que los hijos Nacen Crecen Los amamos Les damos todo Luego se casan Se van Se van con su pareja Y nosotros quedamos solitos Ay porque me sacrifiqué Y tuve un hijo Y después me abandono A mí me da risa Porque generalmente Como madre Ese apego Mi hijo es mío En realidad Nuestro hijo No son nuestros Llegan Crecen Y se van Y quedamos en realidad Sol y miramos Ahora Miramos otra realidad Ok mi pareja Ya estoy licenciada Y me embarazada Una suposición Sigo con mi pareja Mi pareja Está siempre molesto Porque tomé quizás La decisión sola Pero no decide Separarse de mí ¿Cómo es ese Transfondo En las relaciones Sexuales Después? Es que Es que cuando la mujer Se siente Ya me comienza a ver gorda Se siente rechazada Cuando la mujer Se siente rechazada Ya en la intimidad Ella no es plena Ya no se entrega Ya está frustrada Y esa es una de las cosas Y el hombre también Porque la vida viene a crecer Sí En su esposo O en su mujer En su novia A un bebé Que quizás Él en el momento No está seguro Pueden cambiar los roles Y eso estamos claros Quizás en el embarazo Licenciada El hombre se siente Un poco Intimidado Por la presión De la sociedad Por la presión Que tiene en el trabajo En la familia Los amigos Esto y el otro Cuando nace el bebé Quizás las cosas Pueden llegar a cambiar Puede Ya que el caballero Se siente un poco Más maduro y todo Pero me llama mucho la atención Esa conexión que hay entre mujeres ¿Cómo? ¿Qué haría Sara? Si tomó la decisión Con su pareja De tener un hijo Nada más solo Pero esa persona No se va por el compromiso Que hay De mantener Ante la sociedad Una familia Vamos a recibir la llamada En estudio Y después vamos a continuar Con la consulta Buenos días Buenos días Caballero Buenos días ¿De dónde nos llama? Buenos días ¿Le escuchamos? Aló Bueno Me gustaría participar Y dar mi opinión ¿No? Sobre el tema Díganos Ya que allá Por el año 1000 tiempo Yo tenía pareja Me casé Y igual Yo le daba Métodos Métodos Y con textivo Y resultaba Que también Bastaba Ajá Con el tiempo Vencimiento Con esta situación Este Y ahora Pues me tuvo 3.000 Y ahora Son las demandas Las demandas Las pensiones Ya Y ahora Los métodos Para que planificaran Entonces Hay personas Que abusan Con el sistema Y es un medio Modo Viven Y entonces Este Y no es necesario De terminar Las relaciones Si el hombre No quiere Propiedad Simplemente Tal vez Es una etapa Que hay que Respetar Y gozar Y disfrutar Con la pareja Pero no Precisamente Tener un bebé Aunque la mujer Quiera Así que Esta es mi opinión Y gracias Muchas gracias Por su comentario A mi no licenciada Iris Leiva Pero también Vamos a ver Porque el caballero Dice Yo le facilitaba Los métodos Para protección Pero que hay De él También de proteger Porque te creo El primero Pero son tres bebés Licenciada Iris Leiva Y también es responsabilidad Del hombre Llevar a su mujer Al ginecólogo Y ponerle un método Para planificar En todo caso Si sabes que la pastilla Te falló O la inyección Te falló Pues ya no querés Es más bebé Tremenda malandrina La mujer Y es lo que estábamos Hablando Desde el inicio Hay que defender Nuestros géneros El caballero Desde mi punto de vista Tenía que apoyarle Y darle el ginecólogo Y ponerle un implante O algo por el estilo Ellos anunciaron En estos días antier Que ya sale En el 2020 La inyección Para el caballero Vamos a ver cuánto Sea real Y con esta llamada No se la hacen No, no, no Ahora Tenemos otra llamadita En el estudio Aló, buenos días Aló Buenos días Caballero Buenos días Está muy bueno el tema Pero eso es verdad La ex Siempre en la administración Nunca presta a los hijos Los mal aconseja Los aleja Y corta de vida De la administración Padre al hijo Es cierto Es que ya se vuelve Un problema al final Muchísimas gracias Por su comentario El padre quiere hacer otra Y al final Y fíjense muchachas Que a raíz de las llamadas Se me ocurre compartir Dos experiencias De caballeros así A ver Uno que Se Se Intable una relación Que viene a terapia Conmigo Porque Está frustradísimo De que tenía 25 años No quería ser papá No tenía una relación Con nadie Y de pronto La La mujer De un compañero Del de trabajo Deciden a escondidas Del Del compañero De trabajo Que Tener una intimidad Y le dice Y le dio Le dio Hasta la inyección Ponétela Para que no salga Por cualquier cosa Y a la hora De llegar La mujer Sale embarazada De este hombre Que no era su Del amigo Del amigo Y ahora La mujer Lo demanda Oigan bien Lo demanda Pierde Porque él no tenía Una relación Con ella Fue nada más Apareamiento Y lo vamos a decir En el lenguaje Animal Porque una persona Que no tiene sentimiento Hacia alguien Es un apareamiento Sin Es sencillamente Sexo Entonces Sale embarazada Ahora el hombre Está pensionado No le presta Como decía El caballero Al niño Envenena Sus emociones Sus sentimientos Sus pensamientos En contra del padre Está también El hombre Que tiene una relación De pareja Con su esposa Como lo estábamos hablando Y ella sola Decide Tener el niño Y le digo Estoy embarazada Voy a tener mi hijo No quiero que te metas Con mi hijo No te preocupes Yo me voy a hacer Cargo de mi hijo Y entonces El hombre Se siente mal Porque Ese niño Es de él Y como él le dijo Que no quería Tener hijo Y ella Así decidió Porque el cuerpo Es de ella El cuerpo Es mío Ya esa es otra situación Entonces el hombre Viene a terapia Porque él dice Yo quiero Convencer a mi esposa Que es verdad Que no quería Tener hijo Pero ahora Quiero ese niño Fíjense Como cambia Como cambia Entonces Tenemos que tener cuidado En las decisiones Porque ya Ari nos está diciendo Adiós Tenemos que tener cuidado Como vamos a tomar Las decisiones Correctas O apropiadamente Para no dañar A nuestros hijos Que al final De cuentas Son los perjudicados Son los perjudicados Y créanme Que las facturas Vienen después A esas madres Que planifican Dañar a un hombre Y yo no estoy Miren Hay hombres Que son tremendos Atrapas Y malandrines Que de verdad Embarazaron a las mujeres Y se fueron Abandonaron a sus hijos Pero hay unos Que les dijeron A las mujeres Que no Y ellas lo hicieron Adrede Eso es grave No lo hagamos Si queremos De verdad Tener hijos sanos En un futuro Muchísimas gracias Licenciada Iris Leiva Por siempre estarnos Acompañando Los días viernes En sexualidad Tal día Y por supuesto A ustedes amigos Por estar con nosotros En esta hora Que bonito el tema En realidad Hay que aprender Mucho de nuestras parejas Hay que aprender Mucho de la sexualidad Pero sobre todas las cosas Hay que aprender A conocerse a uno mismo Cada una de las emociones De los traumas Que nosotros Con los que hemos venido Creciendo Porque una persona Aunque digan que no Siempre llegamos a tener Algún trauma Alguna lesión Y sobre todas las cosas Ir identificando Esos focos De alarma Que nosotros podemos llegar A ver En nuestra pareja Y sentarnos Hablar Conversar Para mantener Una mejor relación Teniendo una mejor relación Licenciada Iris Leiva Tenemos una salud mental sana Sana Y tenemos hijos sanos Y es la responsabilidad Que como padres de familia Tenemos Para entregarle A nuestra sociedad Así es Muchísimas gracias Nos vamos a una pausa comercial Al regresar Nosotros continuamos con más